Jazz neto. Hay jazz en Coral Gables. Gratis jazz. Así que voy corriendo, eso es lo mío. Son tres viejitos gordos, Murphy Trio, y en el público, tres mil viejos más. Es mediodía y miércoles. Atrás, Salcedo y Aragón forman un lío de autos y semáforos. Un crío me ve desde la hierba. ¡Cuánta paz! Al fin el calvo de la batería se pone a improvisar junto al del bajo. Es gratis, por favor, y es mediodía. Si disfrutas, no coges peste a grajo. Alégrate, lubrica la alegría, o sal a conseguir algún trabajo.